Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no me vería ni a daría la plata Pero me di cuenta que la vida es un sueño, y antes de morir es mejor aprovecharla Por eso la plata que cae en mi mano, la gato es muy buena y me vida y real ¿Qué tal las millas y amigos? ¡Les habla Blay! ¡La voz oficial de los vistas! ¡Soy olimpicista! ¡Viene! ¡Vuelve y digo, los votores que me pongan los... ¡Oh! ¡Viva! 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 El esperado había que hacer, se le había acabado el poder Como la barita perdón que se hizo clicca quién le conoce Salud para el John, alias El Barba y también un verse para para la gente del Zambaño de parte de la hija mía Ana Mina Cantillo ¡Hija mía, te quiero, puño! ¡No jodas, yo también la quiero! ¡Oye, quiero saludar a mi profesor! Yo respondo por la emperatriz. Avísenme que yo le respondo, ¿yo? Por la llave. Ya cumplió ayer. ¡Oye, quiero saludar a mi profesor! Bueno, desde el 2021. Ella cumplió antes de ayer. Bueno, desde el 2021. ¡No! Usted me dijo que se iba a montar aquí. Bueno, pero vamos a ir al gimnasio. ¡No me la digas! ¡No me la digas! Bueno, ya peluca esta baile. ¡Ooooh! ¡Dice el chico! ¡Dice! ¡Atrín y gol! ¡Oye, llamo! ¡Oba, pero de moda! ¡Ooooh! 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 Y si los demás se enputan, ¿qué se enputan? Ese es hermano, Mr. Black, te quiero, Mr. Black, te quiero, te quiero mucho. Por cariño, el Blackie. Oye, tu compadre, mono. Él estuvo, él estuvo, mono, él estuvo hace tres días en mi casa. Y habló bien de ti. Ese es mi compadre. Oye, habló bien de usted porque yo tengo que decir las cosas. Me dijo, al mono lo quiero. Estuvo en la casa. Porque yo le grabé una nueva versión del intro. Y me dijo, el mono figura, yo lo quiero. Yo le dije, Mr., acuérdate del mono, porque tú sabes que yo soy así. Yo le dije, compa, acuérdese del mono, que el mono lo quiere usted, Vila. Ese es mi artista, mi artista es Mr. Black. Vea, en el tiempo que yo andé con Mr. Black, desde que no era, no sé, así era. Siempre ha sido Mr. Black. Siempre, toda la vida. Desde que no tenía reconocimiento como hasta ahora. Todavía lo he respetado, lo he querido, lo he amado. Tanto que lo puse, compadre. Y ahí está, compadre, en este plan. Uno a veces tiene comida, a veces lo recorre y la vaina. Pero de todas maneras, usted es mi compadre donde vaya aquí allá. Así que lo sabe, compadre. Bueno. Ya pese con la cabeza, e получía su. Y de todas maneras, tiene una pendiente para pasar, esa pelea. Pero de todo hijo, pero de otra hija, a la cabeza. Todo vino lo guaridando Pesar, 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 pesa el mercado José Blanco y el que querí El taco, la esperanza taco Oye, esa era un valeta, tú pegás A ver, papá, empe Está escuchando Javier Tremendo Oye, Tremendo, te felicito, mi hermano Hiciste un show lindo, te felicito, te quiero Javier Tremendo Te felicito porque tú eres el presente Y el futuro de la chambosa Y de su lado Oh, 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 oh Vámonos, adiós, adiós, adiós Olamas a levantar a la cova cuando te subes al picote Te olvidas de mí Oh, 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 oh Sí, 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 sí ¡Gracias!